¿Sabías que en Colombia se disputó un mundial de ciclismo? Pues sí, te cuento toda la historia. El domingo 8 de octubre de 1995, los ojos del ciclismo mundial estaban puestos en Duitama. La fiesta se hizo sentir, aún más con un público monumental que acompañó a tan prestigioso evento. Tras horas de incesante pedaleo, el español Abraham Olano llegó en solitario a Meta y sufriendo de... ¡Meta no aparece con la rueda pinchada! ¡Totalmente en llanta! ¡Totalmente en llanta! ¡Ay, por favor! ¡Tienen que admitir que esto es genial! Posterior, llegó Miguel Indurain y el italiano Marco Pantani. Leyendas para un podio inolvidable.